Muy buenos días amigos míos, espero que todo está bien. Bienvenidos mi canal de YouTube de Testiles y Maquinas. Video de hoy les trae tema de testiles en Latinoamérica y su historia. Espero que eso agrada. No olvidan suscribir, activar campana de notificación y comentar. Comenzamos a video. Sector testil en Latinoamérica. El sector testil es aquel campo de la industria entregado a la productividad de fibras, bien sea. Fibra natural proveniente de productos naturales de origen vegetal, animal o mineral, y la. Fibra sintética que proviene de los productos derivados del petróleo. La industria testil está relacionada con la confección y elaboración de ropa, es decir, telas, hilados y todo aquel producto que tenga que ver con esta actividad testil. Origen del sector testil. Se inició en la mitad del siglo XVIII a raíz de que Gran Bretaña inventara los telares. Mecánicos, con el transcurso del tiempo, estas máquinas se fueron perfeccionando y desplazándose esta actividad hacia Francia, Bélgica y Estados Unidos, donde se originó la industria testilera en Latinoamérica. En Latinoamérica el sector testil se inició en Kelambi, aproximadamente en el año 1870 con la instalación de pequeños talleres, fábricas y comercios relacionados con la confección de ropa. Es así como en el año 1907 se da la inauguración a la pionera de la industria testil como lo es la empresa testil Colteger. Esta empresa no ha cesado sus actividades desde el mismo momento de su creación, debido a que cuenta con la principal materia prima, como lo es el algodón. La industria testil se ha dedicado durante todos estos años a la elaboración de hilos a través del tratamiento de las fibras naturales o sintética. Posteriormente, elabora y da un acabado final a las telas para culminar con la elaboración y confección de prendas de vestir y otra mercancía. ¿Qué posición ocupa en Latinoamérica la industria testil en el sector? ¿Industrial? Latinoamérica cuenta actualmente con varios países dedicados a la industria testil, los más importantes dedicados a esta actividad son Brasil, Perú y Colombia. Estos países países no sólo producen testiles, sino que se encargan de exportar su producción a otros países del continente y del mundo. Una de las actividades productivas más antiguas en Latinoamérica y el mundo es, sin duda, la industria testil. ¿Por qué? Pues verás, porque con el paso de los años se ha ido perfeccionando en cuanto a maquinaria, como a la elaboración de telas y confección de prendas de vestir y otros artículos se refiere. Sin embargo, dependiendo del país latinoamericano donde se desarrolle esta actividad, este sector se ubica entre el quinto y el décimo lugar en la posición de actividades económicas manufactureras, afianzando cada día su demanda interna y su crecimiento económico. ¿Cómo puede mejorar el sector testil en Latinoamérica? El sector testil en América Latina tiene un gran reto tratar de consolidarse y mantenerse como la primera actividad económica manufacturera de la región y para ello debe enfocarse en varios aspectos, tales como supervisar diariamente el ritmo de crecimiento e innovación con la finalidad de ser cada día un sector más competitivo y de esta manera buscar la posición número uno en la actividad económica manufacturera del continente. Actualizar periódicamente su maquinaria testil, de acuerdo con la nueva tecnología ya adelantos que salen al mercado para la industria manufacturera. Inventar regularmente con los materiales de producción como los hilos, los estampados de las telas, los tejidos, para fortalecer cada día la industria con productos renovados y actualizados para el momento. Competir con las marcas locales y regionales permitirán una innovación en la producción y calidad de los productos manufactureros sacados al mercado testil y capacitación de personal permanente, adaptar nuevas tecnologías sean producción más eficiente y costo sean menor. Hasta aquí llegado video de hoy espero que les guste. Hablamos sobre testil en Latinoamérica, nos veamos siguiente video, por favor suscribe, comenta y activa campana de notificaciones. Sean felices porque lo merecen.